Música Música Vida mía, ¿qué te pasa, corazón? Que no me miras ni me hablas, dulce amor Dime qué he hecho, por favor, dímelo Dime qué he hecho, por favor, dímelo Mira tus ojos, tan bonitos, color café Está llorando y yo no sé por qué Dime qué he hecho, por favor, quiero saber Dime qué he hecho, por favor, quiero saber Nunca te lleves, de aquellos que dicen así De los que dicen, que conmigo no serás feliz Estoy llorando, yo quiero verte sonreír Y no te lleves, de aquellos que hablan de mí Música 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 Miro tus ojos, tan bonitos, color café Está llorando y yo no sé por qué Dime qué he hecho, por favor, quiero saber Dime qué he hecho, por favor, quiero saber Nunca te lleves de aquellos que dicen así De los que dicen que conmigo no serás feliz Estoy llorando, yo quiero verte sonreír Y no te lleves de aquellos que hablan de mí Gracias por ver el video